vamos a pasar Violeta si te parece bien con Lidiet Carrión que nos dicen que ya está ahí en sala de espera y que le agradecemos que nos haya aguantado un poquito más a Lidiet Carrión que está publicando en pie de página pues todo un tema Violeta que también se le ha dado mucho seguimiento si Ernesto muy buenos días querida Lidiet gracias por acompañarnos hola buenos días como están ay que te paso ay pues tuve una el día lunes y tengo 15 lunes 15 ya ni siquiera sé y una cosa rarísima que la curvatura del cuello se invirtió por el golpe yo siento mucho digo que ha sido el golpe de mi vida no bueno pero pero bueno que bueno que estás bien y que estás mucha paciencia cuidarse mucho estas lesiones porque si no se vuelven crónicas y ya perdón porque estamos en vivo y deberíamos pero te mando un abrazo muy fuerte pero aprovecho porque me han preguntado incluso me han estado escribiendo algo más que qué pasó y bueno aprovecho Lidiet muchísimas gracias que me preguntas gracias infinito no 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 pues este un abrazo fuerte y que y cuídate mucho cuídese el descanso aunque este México no deja descansar pues gracias Lidiet por el comentario y por preguntar ahí por este collarín que tiene Violeta los cafetaleros de Ixhuatlán así es cuando luchar contra una transnacional se paga caro vaya batalla que enfrentaron había denuncias sobre estas detenciones arbitrarias Lidiet cuéntanos a grandes rasgos es una historia que ya tiene que ya tiene bueno más de un mes ¿no? y la historia el conflicto tiene más más años tiene varios años a grandes rasgos es en después de varios años de de tener un un parecido del café en México lo que lo que platican yo aprovecho un poco la historia para para dar dar también plataforma a un excelente participación que tiene uno de los de las personas detenidas este Sirio Ruiz que explica la situación de un cafetalero en México en hace un año en en este proceso en el que están teniendo de protesta por los precios bajísimos del café que son impuestos por las exportadoras por las compradoras de café no hay ningún órgano regulador en México el 80% del del café es para exportación se se exporta entonces hace un año después de varios años de tener precios muy bajos por fin empieza a subir el precio del café y los productores están muy contentos en esta zona de Veracruz esta zona cafetalera porque van a poder vender el el café ciruela no ciruela perdón cereza que es el el café en su frutita a 17 pesos el kilo que es que bueno ustedes piensen en cuanto nos a nosotros nos nos venden el café por ejemplo en el súper ¿no? ¿cuánto costó el café ya? en un Starbucks exacto exacto a los a los productores se los venden por se los compran a 3 pesos entonces había esta esta expectativa de que se los iban a vender a comprar perdón hasta 17 pesos y de repente de manera unilateral la compradora se los vuelve a comprar en 11 pesos entonces empieza a haber una obviamente una manifestación se hacen un meeting durante varios días en frente de la de esta empresa que es una es una filial de una transnacional y en un momento dado existe se da un incendio en las oficinas nadie sabe quién hizo el incendio inclusive pudieron haber sido los de la propia los de la propia este ¿cómo se llama? de la propia transnacional no lo sabemos no se puede afirmar ¿no? no se sabe pero mientras todo esto estaba pasando a más o menos dos kilómetros y medio de ahí este uno de las personas que después fueron detenidas estaba dando este discurso explicando toda la situación tan grave de los cafetaleros en México ¿no? de los productores y de los campesinos y este y bueno pasa un año y un año después bueno casi un año y medio después en realidad son detenidos cinco cinco personas que participaron digamos en esta protesta que llevó varios días que tuvo varios momentos y además llevaron órdenes de atención contra otros tres más me parece y los acusan de haber hecho el incendio pero además los acusan y a pesar de que los acusan por el delito aquí lo debo tener es un delito que se supone no es considerado un delito grave pero les empiezan a agregar cosas y cosas y cosas para el delito de estrago y les empiezan a acusar de más cosas y cosas con el afán de que no salían de la cárcel y se quedaron un mes en la cárcel pero lo impresionante es que quienes los acusan utilizan el video de Sirio hablando para decir que ellos llamaron a la rebelión y a la violencia y si uno ve el video pues está describiendo una situación muy dolorosa muy muy compleja y muy muy abusiva sobre todo abusiva que sufren los productores cafetaleros en nuestro país esa es más o menos la historia muchas gracias Lidia y qué bueno que ya están libres finalmente y bueno siguen su proceso siguen su proceso claro claro yo estoy hablando con los familiares perdón en este momento para que los dejaran salir no pueden dar entrevistas entonces también por eso no llevo su voz claro también la libertad por el precio de no poder seguir hablando muchas cosas eso es terrible esa es una parte terrible Lidia aquí también en el trabajo que tú estás entregando que está publicado ya en pie de página está está AMSA agroindustrias de México realmente son ellos los que ponen si nos puedes compartir los que ponen la denuncia quién es quién es porque realmente ellos son los como tú lo dices los que están detrás de esto y para que para que la audiencia pueda saber quiénes AMSA bueno AMSA es una digamos una exportadora de café es decir es lo que explica lo que explica y lo que explica Sirio muy bien es que en el mundo hay cuatro exportadoras o sea en todo el mundo hay cuatro exportadoras una de ellas es como se llama no es AMSA AMSA es una es una filial espérame tantito es filial de la transnacional AMCO Trade Inc las oficinas de AMSA por ejemplo aquí en México en la Ciudad de México donde estamos están en cerca de las lomas o sea es un edificio enorme gigantesco y son estas cuatro empresas las que deciden los precios del café pero en México no hay un árbitro no hay una una institución legal pues no que pueda mediar entre los abusos que pueden poner la compradora contra los productores no existe entonces están a la merced de lo que digan estas empresas pues es a mí me parece muy pertinente que hayas colocado el tema y también para colocar también pues la situación que viven los cafeticultores en el país y estos que se fueron a instalar también ahí en Jalapa Veracruz y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció con bombo y platillo y fue de hecho el presidente de AMSA estuvo en la mañanera y anunciaban así con bombo y platillo que iban a dar empleos a los trabajadores y demás y no se contaron estos otros pedazos de la historia el otro lado de la noticia Lidiet claro fíjate que hace un par de años bueno ya va para tres años uno de mis compañeros Sandro Aguilar publicó un reporte muy extenso el trabajo que llevamos hoy es finalmente una nota una nota del día tratando de explicar esto hace un par de años y está está dentro del del trabajo citado dentro del trabajo como lo titula y creo que el título es este muy cierto muy muy certero es este un gobierno como dos dos caminos para el café un gobierno dos dos visiones ¿no? Por un lado esta idea cercana es algo una cosa que ha estado surgiendo dentro de la de la 4T que por un lado hay hay gente que por primera vez llega a ciertos cargos digamos de decisiones cuando pueden ejercer ciertas cosas que están muy muy promoviendo mucho tal vez la agroecología por ejemplo la agricultura sostenible respetuosa del medio ambiente respetuosa también con los campesinos y con los pueblos originarios y con los pueblos de todo tipo originarios o ladinos como luego les llaman pero que tienen este arraigo con la tierra que buscan no solo una producción intensiva y desgarrada sino respetuosa y que la gente que trabaja el campo viva de forma digna y que el medio ambiente no se destruya pero por el otro lado también adentro del gobierno del gobierno actual pues hay gente que tiene esta otra visión totalmente agroindustrial y también muy de la mano de las grandes transnacionales muy de la mano de estos grandes intereses que se han forjado en los últimos 30 años y creo que eso es lo que se está viendo lo que lo que está se está viendo y está desgarrando también estas regiones cafetaleras en Veracruz Sí, Lidia una última pregunta esto que que ha ocurrido allá con los el encarcelamiento y te digo afortunadamente la liberación también nos comentaban en alguna así en alguna entrevista Lidia y quisiera preguntar si tú sabes algo además de lo del tema de AMSA estaba lo de la ley esta ley de fomento a la cafeticultura tú sabrás algo de esto que decían ellos pues está imbricado lo del precio esta acaparadora del café pero también en el fondo también está lo de la ley Sí, está lo de la ley y una cosa que ellos han querido empujar que es el como instituto u órgano regulador o sea que alguien que se fijen los precios del café en otro en otro espacio que no sea de esta forma así es efectivamente así es y una cosa que ellos mencionan que no está tan destacado en la nota porque a mí me parece importante mencionar que trato de narrar en la nota pero ya digamos que no es como el tema principal es el consumo de café en México es un país cafetalero y que el 80 encima del 80 ahorita no casi 83, 85% de lo que se produce se va en México consumimos café pero consumimos el peor café del mundo consumimos veneno o sea había café en escafé soluble una serie de polvitos llenos de aditivos y de cosas y tampoco entonces se promueve un consumo distinto en el país en fin son como muchas cosas los precios del café la forma en la que se produce el café algo que mencionan también justo en esa región y que menciona insisto con más detalle el reportaje de mi compañero de mi colega Andro de hace dos años es que llega por ejemplo la Nestlé justo en estas zonas en estas regiones de Veracruz y solo quieren un tipo determinado de café porque es el café que se le vende de grano y todos los demás granos no a la fregada estos no sirven entonces ¿qué pasa? se promueve un monocultivo ¿de qué hablamos cuando hablamos de monocultivo? pensemos en el aguacate que ha acabado con todos los cerros y los bosques de Michoacán y que ha acabado también con otras variedades de aguacate que no son tan exportables que tienen un gusto distinto pero que para la diversidad y la salud la salud de los ecosistemas es fundamental o sea si solo tienes limones de tal cosa y no tienes nada más pues las plagas llegan se desgasta el suelo y lo mismo ocurre puros aguacates de ese tipo sin otros árboles se va acabando y lo mismo está ocurriendo aquí se están avasallando las demás variedades de café por un gusto único para que las personas se puedan tomar su misma taza de café en China en Japón que no cambie que no varíe el sabor ¿no? y este y ese es otro tema otro tema que hay que discutir y si es realmente eso lo que queremos un mundo sin variedad por eso está tan importante la milpa ¿no? perdón Ernesto de acuerdo excel es que la milpa es la milpa es mágica ya me imagino lo que van a decir la banda cuando escuche esto pero pero sí porque logra un equilibrio un equilibrio y además hay cuantas variedades de maíz hay ¿no? cuántas variedades de frijol hay cuántas variedades de calabaza hay ¿no? sí de papa ¿no? bueno pero todo esto y como dice como dice Lobo Azul Blue Nestlé es una transnacional depredadora con muchos problemas laborales a nivel global obligar a los productores a sembrar robusta en vez de en lugar de arábica que es de mejor calidad es una cochinada Irmalú el café duele porque viene con la sangre de los deditos de los recolectores de café Marcela Vargas Peña es necesario que los productores se organicen y que exporten con asesoría del gobierno sus productos es que el gobierno lo tiene que dar ahí tienen que dar y ellos piden asesoría y ahorita que mencionaban esto que se organizan es que se organizan sí sí el problema es que de verdad el acoso contra las contra los contra los trabajadores que se organizan en este país aquí estamos hablando del café y el acoso pues ya vieron detenidos encarcelados humillados la violencia también mediática pero así en cada área en cada área productiva de este país perdón perdón por interrumpir dice MGS que impotencia escuchar lo que están viviendo los cafetaleros pues en fin hay mucho que hablar al respecto pero Lidiet Carrión como siempre muchísimas gracias por tomar una llamada y ahí seguimos al habla muy interesante muy interesante muy interesante hasta luego hasta luego gracias 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 este pues sí Violeta es todo un tema ese también y qué bueno que ya los liberaron Ernesto sí sí y habíamos tenido también nos habían buscado algunos de ellos así que vamos a ver después de saber si mañana o la siguiente semana podemos tener una conversación directamente con ellos para platicar más creo que hace falta que de la voz de ellos mismos este pues nos cuenten lo que está pasando y la situación que están teniendo los cafetaleros o cafeticultores en el estado le enviamos un abrazo muy fuerte a Mayolo que estuvo durísimo con este tema muy fuerte Ernesto así es así es pues a ver si platicamos con Mayolo y con otros compañeros y compañeras ya le estaremos informando ya nos pondremos de acuerdo con ellos ¡Gracias!